porque la historia ha sido creada para ser recordada y porque tú has sido parte de esta gran historia porque en una nota musical están todos los momentos de un pasado que te hizo lo que eres ahora momentos que te marcaron para siempre por todo aquello que te hizo vibrar traemos a tu presente retro magazine tv la revista oficial de la cultura retro un espacio creado para que revivas todos aquellos momentos que dejaron una huella imborrable en tu memoria producido y conducido por tabu bonilla este todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche en exclusiva por video tour channel